¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Les doy la bienvenida a su canal MexCinema, yo soy su amiga Londra Martínez y el día de hoy les voy a presentar una película titulada Los Chacales y la Carroña con Mario Almada, Ana Luisa Pelufo y Roberto Ballesteros. Recuerda que si te gustó, hazlo no saber con un like, suscríbete y no te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros estrenos semanales. Los Chacales 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 El Tolalio Los Chacales Los Chacales Y el Celalio Luna los Chacales Saltacaminos, violador sádico y despiadado. Aquí no le importa la edad ni la condición económica de sus víctimas. Además, tiene fama de ser jugador y tramposo. ¿Algún problema? Sí, oiga, mire, es que el camino está copado y no podemos pasar, oiga. Sí, ya veo. ¿Está bonita la muchacha? Explica. Sí, pero no se te acerque. ¿O qué? Saca el dinero. Es todo lo que traigo, se lo juro. Pues no es suficiente. Papá, papá, no te mueras. Por favor, papá, papá. Ven para acá, chiquita. Papá, déjame. Es Jacinto Cabañas, saltabancos, robaganado. Está acusado de haber matado a un sacerdote para robar un cristo de oro de una iglesia. Es de muy baja calaña. Además, descarado y burrón. Qué pasa ahí, ha robado la casa de Dios. Y si así fuera, ¿qué? Es un sacrilegio, te vas a condenar. Regresa esa cruz y arrepiéntete de tus malas acciones. Mire, padrecito, en estos momentos lo que menos me importa es condenarme o no. Bueno, en cuanto devolver este oro, quisiera conocer al imbécil que me lo impida. Yo lo haré. No permitiré que robes mi iglesia, ni que mancilles este sagrado templo con tu maldad. ¿Y cómo lo piensas hacer? Convenciéndote de que has cometido un terrible pecado. ¡Alto! ¡No te dirás! Ni modo, curita. Pero será mejor que se vaya al cielo a rezar. Allá lo van a estar esperando con mucho gusto. Van a ser carteles de las tres fotos. Ofreceremos una recompensa de un millón de pesos por cada uno. Que los peguen por toda la ciudad y los municipios aledaños. Los quiero, vivos o muertos. Muy bien, comandante. Como usted ordene, yo me cargo de eso. Ya la hicimos, hermano. Suficiente es para retirarnos un buen tiempo. ¿Retirarnos? ¿Te imaginas? ¡Qué aburrición! Nosotros nacimos para perseguir el peligro, burlar a la muerte. Pero ya no tenemos 20 años. Nuestros reflejos ya no son los mismos que antes. Pues, tal vez así tú lo veas. Yo por mi parte, yo todavía tengo cuerda para rato. Ahora que si tú no quieres, pues yo solito puedo. Vamos a buscarlos, hasta donde el cuerpo aguante. Así se habla. Vamos a buscarlos. Mira, mañana hay carreras de caballo. Y aquí no sabes qué, hay palenque. Ah, yo quiero ir. Fíjate que estoy muy preocupado por lo que te dijo don Regino ayer. ¿Pero por qué, mijito? Como que me sonó amenaza eso de que, pues ya le echó el ojo a nuestra hacienda. Se debe haber enterado que perdimos la cosecha y que yo llevé los papeles de la hacienda que me prestaran sobre ellos el dinero que necesitábamos. Y no lo dudo que quiera comprar la deuda. Y al no poder pagarla, se quiera quedar con la hacienda. No es nada tonto, madrina. Pero, ¿saben qué? Se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué está pensando esa cabecita loca, mamá? Que si tú enamoraras a alguna de las hijas de Regino. No, madrina. ¿Y qué ganaremos con eso? Tiempo. Porque si Regino sabe que tú tienes alguna relación con alguna de ellas, no se atreverá a hacernos nada. Fíjate que pensándolo bien, mamá, no está tan descabellada tu idea. Además, las hijas de don Regino están guapísimas. Te prometo que voy a pensarlo. Ay, mijito, pero no te tardes que necesito tu ayuda. Está bien, mamá. No te notifiques. Sí, ya me di cuenta. Ya es primavera, ya se siente la primavera. Oye, oye, oye. Oye. Mira ese letrero. ¡Marches! A este yo lo conozco. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde tú? No, pues trabajamos juntos. ¿Y tú sabes lo que están ofreciendo por él? Es mucho dinero. Un millón y medio de pesos. Sí, un millón y medio de pesos. Imagínate lo que podríamos hacer con un millón y medio de pesos. De seguro lo encontramos en la cantina. Oye, oye, oye. ¿Pero cómo puedes entregarlo tú? Si tú también tienes cola que te pisen. No, pues yo lo agarro y tú lo entregas. Ah, pues eso sí, ¿verdad? Hola, Inés. ¿Qué quieres? Oye, parece que te desagrado. La verdad, sí. ¿Te ha faltado alguna vez a respeto? ¿Qué te he hecho? No, pero me caes gordo. Bueno, dime el motivo. ¿Por qué te caigo mal? Tu mamá y mi papá son rivales. Siempre quieren lo que el otro tiene. Les encanta estarse picando la cresta. Pues sí, tienes razón, Inés. Pero pues es su vida. Ellos son ellos y tú eres tú, yo soy yo. ¿Qué tenemos que ver en esto? Tienes razón. ¿Por qué serás? De jóvenes ellos dos fueron novios. ¿No me digas? ¿Qué? ¿No lo sabías? ¿No? Sí, fíjate que se querían bastante. Iban a casarse. Qué curioso. Yo creo que en realidad se han querido siempre. Pero como no pudieron concretar su amor, se volvió un rivalidad. Sí, quizás. Me gustas mucho, Inés. Me gustaría conocerte más. A ver cuándo me aceptas una invitación a salir. Un día de estos. Por lo pronto, mañana es mi cumpleaños. Doy una fiesta. Esa es mi pueblo. Sí, señor. Con mucho orgullo. Con este humilde cariño, mi voz hoy quiere cantarte. Bajo este cielo tan lindo, para mi vida entregarte. Amada Puebla querida, llena de luz y alegría. Si alguien manchara tu nombre, por Dios, le quito la vida. Quiero expresarte, mi amor. Eres mi patria pequeña. Nos das abrigo y calor. Eres de mi alma, la dueña. Cuando yo voy por el mundo, mil veces quiero morir. Y cuando vuelvo a mi pueblo, mil veces quiero vivir. Tienes mujeres hermosas, tu historia llena de honor. Y amigos, hombres cabales, llenos de orgullo y valor. Ya voy llegando a mi pueblo, se mira el cerro La Paz. Donde me espera mi gente, donde me espera un amor. Bueno, yo me tengo que ir. Pero, ¿por qué tan pronto, Juan? Es que andan tres tipos, precisamente, que son fugitivos de la justicia. Y andan por los alrededores del pueblo. Tengo que estar muy al pendiente y alerta. No me digas, Juan. ¿De casualidad no son los de las fotografías esos los que ofrecen una recompensa por ellos? Sí, son ellos. ¿Y tú dónde viste esos carteles? Pero, mamá, si están en todas las esquinas. Están ofreciendo un millón y medio de pesos por cada uno de ellos. Oye, que pensándola bien, no estaría mal ese dinerito, ¿eh? Me dan ganas de casarlos yo mismo. No, Juan Dios. No te vayas a meter en eso. Para eso está Juan. Así es. Y si los ven, por favor, no duden en denunciarlos. Ay, espero no verlos nunca. Por eso yo no salgo de mi hacienda. Nada más voy a las carreras de caballos. Bueno, y a los palenques. Esa es mi madre. Bueno, pues ahora sí, con su permiso, yo me tengo que retirar. Martín, nuevamente, muchas felicidades. Gracias. Y cuando sigan pasando bonitos. Te acompaño, Juan. Adelante, mi amor. Oye, hacen muy bonita pareja. No estaría mal que se casaran. Mamá, ¿cuántos años llevan de novios? ¿Ya se quedaron de modelo? Salud, mijito. Salud. Y gracias por la fiesta, mamá. Ay, sí, te adoro, mijito. Ay, sí, te adoro. Ahí vienen. ¿Y yo que pensé que ese maldito ya estaba muerto? ¿Lo conoces? Sí, claro. ¿Qué dices? ¿Le caemos a este? No creo que sea difícil. Conozco a estos chacales. Sé cómo se manejan. Tarde o temprano los tres se unirán. Siempre actúan en manada. ¿Tú crees? Seguro. Tú confía en mí. Estaremos siguiéndolos. No los perderemos de vista. Y esperaremos nuestra oportunidad. Está bien. Se hará como tú dices. Buenas tardes. Gracias. Te disfruto. Gracias. Ayer doña Renata dio una fiesta aquí precisamente. ¿De qué o para quién? Fue cumpleaños de su hijo Martín. Pero esto es muy caro. Si Renata sigue gastando el dinero así, pronto me voy a quedar con su hacienda. Nomás que esa hacienda cuesta mucho dinero, papá. Pero lo vale. Siempre quise tenerla. Pero Renata se me adelantó a comprarla. Nosotros estábamos invitados a esa fiesta. ¿Quién nos invitó? Martín. Renata es una mujer muy calculadora. Y no me extrañaría que quiera casar a su hijo Martín con alguna de ustedes. ¿Por qué crees eso? Porque he vivido lo suficiente para saber cómo piensa la gente. Pues si lo dices por mí, despreocúpate. A mí Martín ni me cae bien, ni me gusta. Pues espero que así sea. Porque yo nunca estaría de acuerdo. Ana. Hola. ¿Te puedo ayudar? Hola. No, muchas gracias. Ándale, no te hagas de rogar. Antes éramos amigos. ¿Por qué no fueron a mi fiesta de cumpleaños? ¿Cuándo fue? ¿Ayer? No supe. Me encontré a tu hermana Inés y le comenté que me gustaría verte por allá. Pues no sé, porque no me dijo nada, ¿eh? La siguiente debes tener que imitar yo. Personalmente. Ay, 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 ay. ¿Te lastimaste? Ay, sí, creo que me lastimé el tobillo, ¿eh? ¿Tu camioneta dónde quedó? Ay, allá afuera. Te ayudo. Ay, ay, ay. Ay, qué bárbara. Ay, me duele, me duele. Ay, sí me duele, ¿eh? Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado, ya llegamos. Ay. ¿Te duele? Ay, un poco, ¿eh? De aquí. Yo creo que fue solamente el torso, ¿eh? Nada de cuidado. Ay. Si acaso se inflama un poco, llegando a tu casa te pones un poco de hielo y la levantas un rato. Sí, muchas gracias. No lo tomes a mal, pero cada día estás más bonita. Ay. 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 ¿Sí podrán manejar? Sí, no te preocupes. Oye, ¿podremos vernos otro día? Sí, quizás el viernes puede ser. Está bien. Jacinto, en el pueblo hay fotos pegadas por todas partes, tuyas de Blas y de Aurelio, ofreciendo un millón y medio de pesos por su cabeza. Aquí corre este libro, será mejor que nos vayamos. No, nada de eso. Yo mañana tengo una partida de cartas, donde se cuesta mucho dinero. Además, si la suerte nos ayuda, ahí van a estar Aurelio Salinas y Blas Arismendi. Y si esas ratas se nos atraviesan en el camino, nos atrapamos y cobramos ese dinero, que es mucho. Está bien, pero no creas tanto en tu suerte. Por lo pronto, será mejor que nos vayamos al hotel. Está bien, vámonos. Tenías razón. Ya tenemos localizados a dos de ellos. El tercero vendrá solito. No lo tendremos que buscar. Lo único que temo es que alguien se nos pueda adelantar. Cuatro millones y medio de pesos son mucha tentación para cualquiera. Recuerda que nosotros dos tenemos algo muy importante a nuestro favor. ¿Qué? Que no es la primera vez que hacemos esto. Tenemos la experiencia y la paciencia para esperar y actuar en el momento preciso. Todos están muy entusiasmados por lo del carnaval. Todos los años es igual. Ya le di tres días de vacaciones a los peroneses. Yo voy dentro de dos o tres días que ya no hay tanta gente. Bueno, pues si vas me avisas para que vaya contigo. Sí, claro. Voy a salir. Si me dilato no se preocupen. Voy a ver a Pino. Que te diviertas. Gracias, mija. Buenas noches. Buenas noches. Bye, papá. Sabes que yo ya tengo mucho sueño. Me voy a dormir. Que descanses. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana. ¿Martín? Y si acepto tu invitación. Ok. Allá nos vemos. Te quiero y siento que estoy poco a poco. Enloqueciendo. Te quiero y siento que voy a morir. Si no te tengo de amor. Si no te tengo de amor, mi amor. Porque yo soy de los que aman en serio. Extraño sobre mi piel. Extraño sobre mi piel, las caricias que me hacías. A ver, si no tengo que ser. Cuando te vayas. Cuando te entregas todita. Regresa. Y por favor, como sea y cuando tú quieras, regresa que yo no voy, de nada pedirte cuentas, no más con la condición, que seas como antes tú eras. Yo pensé que el plato era más corto. Va a levantar la cosecha y va a poder pagar la deuda. Así es, don Regino. Por eso le digo que mejor se vaya olvidando de esa hacienda. No, Pino. Donde yo pongo el ojo, pongo la bala. Extraño sobre mi piel las caricias que me hacías. Extraño sobre mi piel esas cosas tan divinas que tu boca sabe hacer cuando te entregas todita. Regresa a mí por favor, ya no me castigues más. Porque yo entiendo el amor con lo que tú a mí me das. Para mí no hay más que Dios y tu manera de amar. La verdad que desde que te di me gustaste mucho. Eres muy agradable. Oye, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. De nada. La verdad, tenía mucha curiosidad. Quería conocerte más a fondo. Me caes muy bien. Pues tú a mí me caes mejor. La verdad que desde que te di siempre me quedé enamorado de ti. Eres una chica muy guapa. Día a día me gustas más. Me siento muy orgulloso de que una chava como tú esté sentada aquí junto a mí, a mi lado. No, no corras. Vámonos con calma. Lo que tú digas, mi amor. Ya sabes que yo soy tu esclavo. ¿Salud? Salud. Ya sabes. ¡Gracias! 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 A ver qué día de estos paso a su hacienda a saludarlas Pues cuando guste Ya sabe que ahí tiene su casa Bueno, comandante Yo me voy adelantando a la patrulla Hasta luego, Ana Hasta luego De acuerdo, ahí nos vemos Yo me voy a la cafetería Ahí te espero Hace unas semanas quedó pendiente una cita Sí, lo recuerdo Ese día hubo un asalto al banco y me dejaste plantada Pero tú sabes que fue por motivos de causa mayor Sí, claro Lo comprendo ¿Cuándo podemos recuperar esa cita que nunca se dio? Supongo que cuando tú tengas tiempo Pero tienes mi número, llámame y nos ponemos de acuerdo Quiero recuperar lo que teníamos Sé que tú y yo sentimos algo especial El uno por el otro Está bien Podemos volverlo a intentar Íbamos por buen camino, ¿no crees? Te amo, Ana Solo recuérdalo No. No. ¡Gracias! Lo veo contento, comandante Sí, estoy feliz ¿Ya lo perdonó Anita por haberla dejado plantada? Sí, espero no volver a hacerlo Pues la forma que lo miraba Yo creo que ella está dispuesta a correr otra vez el riesgo, comandante Llévame a las oficinas de la procuraduría Pasas por mí en dos horas En caso de que salga algo importante, me llamas al radio Conocer de él, señor Quiero que me den la revancha, Renata Bueno, yo le voy a la chaparra a 50 mil ¿Está encasada la puesta? Muy bien, aquí están los ojos Ahí está, ahí está, pues La panaza la panaza, chicha de bonito Para no se de bailar, por favor la de mi quita El que va perdiendo, corre y otro rápido le brinca Hacia el río del rancho, sabe la donde quiera Todos corren la huella hacia la rueda Por un lado se la tiene a ser la pejino ¿Volviste a perder? No, no, Renata. Ahí salió en otra. Más vale que ya no juegues conmigo, eh. ¡Eso sabe la madre! No están. Ya llegarán. Normalmente siempre se pasean por los alrededores. Y una vez que se aseguran de que no hay moros en la costa, entran. Pues sí, ¿verdad? Los esperaremos. Vamos a regreso con mucho hielo, Juan, por favor. Claro, tengo un hielo. ¿Mucho trabajo? Sí. Sí. Decirte que no he podido ni dormir porque andamos buscando unos tipos y son verdaderamente, pero muy malos. Ay, yo no sé por qué ya amanecí tan alegre, tan contenta, mano, que hasta creo que hasta quiero bailar. Me parece muy bien. Tú no, es más, hasta tengo ganas de ponerme una borrachera. ¿Cómo la ves? A ver, pesalo. Segundos. Tráigues una botella de tequila, por favor. Y de buen modo. Y rapidito. Con muchos hielos, como dijo. Y si no... Gracias, joven. Gracias, que estés poniendo el acerto. Yo también. Bueno, así vamos, entonces, saludcita. Saludcita, por ti, mi reina. Salud. Hasta adentro. ¿Qué pasó? Qué gusto verte. ¿Cómo estás, tío? Ya, ¿listos para la jugada? Estamos puestos. Siéntate, por favor. ¿Y qué? ¿A mí no me saludas? Bonita. ¿Qué hay? Te lo dije. Ya empezaron a caer las moscas sobre el pastel. Sí. Tenías mucha razón. Gracias, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues no sé, pero tú coges mi herida. Pues aquí mi viejo, a ver, es el que responda por mí. Ya viste que nos andan buscando por todas partes. Nos quieren vivos o muertos. Sí, me encontré muchos carteles por el camino. ¿A que unirnos? Yo puedo solo. Por mí no hay problema. Pero si quieres que nos unamos, ahí estamos. Pues más nos vale porque la unión hace la fuerza, hombre. Pues sí, pero el día que nos agarren, creo que no tendremos salvación. No, pues que les cueste trabajo. Y de aquí a que nos agarren, pues vamos a acabar haciendo muchas cosas, ¿no creen? Ya sí. La vida se va muy rápido. Esto es para vivirse. Por eso digo. A la mano se ha dado una cuenta y ya se fue. Ahí te gané, pues. Mira, vamos a la vez. Estoy seguro que son ellos, tu mandante. Venga por mí inmediatamente. No quiero que se me escapen. Estoy en camino, señor. Lo que tú quieras, ¿o no? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Ya vieron quién está ahí? Pues a ver, cayendo al muerto, soltando llanto. Sí, es Lazar Islendi. Me ha acompañado nada más ni nada menos que de Aurelio Salinas. A ver si no quieren jugarte, Chueco. Y entregarte a la policía con tal de cobrar una recompensa. Pues no lo dudo. Pero nosotros nos vamos a adelantar a sus intenciones. ¿Qué quieres que hagamos? Pues vamos a matarlos. Y ustedes tres entregarán los cuerpos a la policía. Y yo les daré la mitad de la recompensa. ¡Quietos! ¡Dos contra la pared! ¡Quitos! ¡Quitos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escaparon. Esa mujer estaba con ellos, comandante. En efecto, comandante. Yo estaba con ellos. Me invitaron a una copa, pero yo no sabía que eran fugitivos de la ley. Créanmelo, comandante. Si no, jamás se hubiera aceptado la invitación. Esta mujer está mintiendo, comandante. ¡Claro que no, comandante! Yo no estoy mintiendo. Yo también soy una víctima más. Estos graciados me llevaron mi caballo junto con mi dinero. No sé qué voy a hacer. No estoy mintiendo, créanme. Créanme. Llaman a la ambulancia y al MP. Que vengan por los cuerpos. Yo me encargaré de la señorita. Comandante, pero... ¡Obedece! Ok, comandante, como ordene. Háblale a la ambulancia y al MP. Que vengan pronto. 82 al 91. Con 72 y 12. ¿Y ahora qué voy a hacer, comandante? No es de por aquí, ¿verdad? No lo había visto. No, comandante. Soy de Puebla. Permítame presentarme, por favor. Soy María Lucía López. Soy Alberto Ramírez, el comandante de la policía. Ay, entonces usted podría ayudarme, comandante. Mis familias aquí llegarán dentro de dos días. Y no tengo en dónde quedarme. ¿Y cómo puedo ayudarte? Ya se lo dije, comandante. Esos desgraciados se llevaron mis pertenencias. No tengo a dónde ir. No tengo un solo centavo que no entiende, comandante. Tranquila, tranquila. No llores más. Veré de qué forma puedo ayudarte. Más de alguno de los habitantes del pueblo. Te dará alojamiento mientras llega tu familia. Muchas gracias, comandante. Dios lo bendiga. Créeme que ya no existen personas tan buenas como usted. Compañenme. Ya vienen para acá, comandante. Revisen todo el lugar. A ver si encuentran una evidencia que nos pueda guiar a su captura. Como suerte en la comandante. Acompañenme, señorita. Sí, comandante. Lo que usted diga. Ay, están aquí nuestras bebidas. Qué rico. Ay, sí. ¿Y cómo te cae Martín, el hijo de doña Renata? Me es indiferente. ¿Por qué? Me invitó a salir. ¿Qué dices? Me llevó a cenar. Ay, infeliz. ¿Por qué? A mí también me invitó a salir. ¿Cómo? Sí, y no solo eso. También me dijo que siempre le había gustado y que quería andar conmigo. ¿Me estás diciendo la verdad? Claro. Claro que es la verdad. Lo que pasa es que nunca había dicho nada porque ya sabes lo que piensa mi papá de él y de su mamá. Ay, hijo de eso. Mira, ese desgraciado nos está viendo la cara a las dos. Pues está idiota si piensa que le va a resultar tan fácil. No. Más te vale que me digas la verdad. Ya se lo dije, comandante. Será injusto que no me creyera después de todo lo que me ha pasado. Si los conoces y los estás cubriendo, estarías cayendo en delito de cumplicidad, de encubrimiento. Pero, comandante, ¿por qué le cuesta tanto trabajo creerme? Ya se lo dije. A esos tipos en mi vida los había visto. Simplemente me invitaron a una copa. Eso fue todo. Ya se lo dije a usted y a su compañero. Espero que así sea. Porque sería una lástima que pasaran los mejores años de tu vida en prisión. Pero, comandante. Comandante. Comandante, por favor. Comandante, por favor, escúcheme. Ya le dije la verdad. Dicen que las mujeres más bonitas también son las más mentirosas. Tengo que agradecerle el halago al decirme guapa. O me quedo con el insulto al decirme mentirosa. No quise insultarla. Y, bueno, entonces, ¿a dónde me vas a llevar? Voy a hablarle a un amigo para ver si te acepta en su casa. ¿Y por qué mejor no me llevas a la tuya? ¿O qué? ¿Se molestaría a tu esposa? Soy soltero. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? Serías mucha tentación para tenerte en mi casa. No te preocupes. No te voy a comer. De cualquier manera. Esperemos a que lleguen tus familiares. Por lo tanto, no pasarás ninguna necesidad ni preocupación. Está bien, está bien. Tú mandas. Y yo obedezco. ¿Tú crees que los días que yo esté aquí, puedas invitarme a salir? No lo sé. ¿Cómo la ves? Parece que no nos siguieron. Son unos inútiles. Si no entra usted a ayudarnos, ¿quién sabe qué nos pasaría? Estoy muy agradecido. No iba a permitir que esos malditos policías nos echaran el guante. Vámonos, que ya se nos hizo tarde. Ay, bueno. Ayúdame a recoger las cosas, ¿sí? María Lucía se quedó allá. María Lucía se quedó allá. Así es, pero ella no me preocupa. Sabe cuidarse sola. ¿Crees que no nos delatará? Para nada. Primero la matan antes de sacarle algo. Es buena mujer. Pero mataron a todos nuestros compas. Sí, nos quedamos solos. Entonces, yo me uno a ustedes. Si no hubiéramos estado unidos, acaban con nosotros así los policías. Tienes razón. Es mejor seguir juntos. Así nos cuidaremos entre sí. Pues sí. Pues yo no tengo a dónde ir. ¿Y ustedes? Ni yo. Pues ni yo. Bueno, pues. Iremos a dónde va el viento. Y seremos como los tres mosqueteros. Más que eso, mi D'Artagnan. Vamos a ser como hermanos. Y juntos. Juntos. Nadie nos va a hacer nada, vas a ver. Fíjate que sí. Pues sí. Fíjate que sí. Y fíjate que sí. Y pensen ustedes, porque sé que es uno de los hombres más respetables de la región. Y por otra parte, porque... Tienen a sus dos hijas que son casi de la misma edad de ella. Claro que se puede quedar. A lo mejor se hacen hasta buenas amigas. Muchas gracias. Quédame aquí ayudar con los deberes de la casa. No quiero sentirme como una... Como una rimada. No, no te preocupes. Serás nuestra invitada. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Ya no existen personas tan buenas como ustedes en este mundo. Muchas gracias. Dios se lo va a pagar. Váyase tranquilo. Aquí ella no correrá peligro. Y ojalá agarre pronto a esos forajidos. Téngalo por seguro que sí. Y aunque ahorita sé que ya irán muy lejos. Pero algún error cometerán. Y entonces su suerte se les acabará. Te mostraremos la hacienda. Quiero que te relajes y que pienses que estás de vacaciones. Gracias por todo. ¿Vamos, papá? Vamos, hija. Yo en un momento los alcanzo. Tengo algo que platicar con Alberto. Muy bien, hija. Con permiso, Alberto. Vamos. Qué bonita casa tiene. Gracias, hija. Esta es tu casa. Muchas gracias. Si algo necesitas, no dudes en pedirlo. Sí, muchas gracias. Voy a revisar unos papeles. Enséñale la casa a la señorita. Sí, papá. Nos vemos al rato, mija. Dios lo bendiga. Gracias. Pásale. Mira, esta es mi recámara y la de mi hermana. Y ahí está la de huéspedes, que es donde te vas a quedar tú. Fíjate, madrina, que Pino, el cantante, habló con don Regino de la deuda. ¿Y a esa qué le importa? ¿Por qué se tiene que meter? Pues es obvio. ¿Qué no es que don Regino quiere quedarse con la hacienda, mamá? Pero no se lo vamos a permitir. Claro que no. ¿Cómo? Pues este tipo, ¿en qué está pensando? ¿No se lo vamos a permitir? Ya estoy hasta la coronilla de tanto problema. Lo que voy a hacer, voy a vender los terrenos de Quinta Real. Y con ese dinero, pago la deuda de la hacienda. No, madrina. Esos terrenos van a subir mucho de precio ahora que abran la carretera. El venderlos sería un error. No se preocupen. Yo ya estoy haciendo lo mío. ¿A qué te refieres? He estado haciéndome el encontradizo con Inés y con Ana. Y a ninguna de las dos parece desgustarle mis invitaciones. Nada más ten cuidado con lo que haces. Claro, mamá. Tú sabes que yo sé hacer las cosas. Nada me gustaría más para vengarme de Regino que te casaras con una de sus hijas. Qué coraje le daría. Estoy seguro que esa mujer nos engañó, comandante. Pues si es así, lo único que ha ganado por el momento ha sido tiempo. ¿Por qué no la volvemos a interrogar? Lo hice cuando la conducía hacia la hacienda de don Regino. Pero sigue apegado a lo mismo. ¿Qué dijo en la cantina? Yo los acababa de conocer. Y pensar que los tuvimos en las manos. No te desanimes, muchacho. Bueno, eres muy joven para entender que las cosas caen por su propio peso. Y tarde o temprano esos asesinos van a terminar muertos o presos. Vete a descansar. Mañana haremos un plan estratégico para dar con ellos. Muy bien, comandante. Nos vemos. Qué bonita está la mañana, ¿no? Solo está muy bonita. Claro. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Anita. Papá, voy a salir. ¿A dónde vas? Alberto, el comandante, me invitó a comer. Me parece bien. Alberto es un hombre responsable y serio. Y por cierto, muy guapo. No me explico cómo es que sigue soltero todavía. A lo mejor no seguirá estándolo por mucho tiempo. Bueno. Al rato nos vemos. Ya les platicaré cómo me fue. Muy bien. Que te vaya bien, mija. Bueno, de hecho, ya hueles a suegro, papá. ¿Qué se siente? Gracias. 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 Estuvo maravillosa la comida. Muchas gracias. ¿Qué propones que hagamos? La tarde es larga todavía. Oye, ¿por qué no me invitas a tomar una copa en tu casa? ¿Estás segura? Sí. Gracias. 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 Hola. ¿Qué onda? ¿Y tú? A ver, platícanos cómo te fue anoche, piguilla. Ay. ¿De veras no lo adivinen? ¿Ya? Sí. Ay, pásalo por eso. ¿Y qué tal? Es maravilloso. No sé por qué lo pensé tanto, ¿eh? Ay, sabía hacer todo tan bien. Yo creo que ya no lo voy a soltar. Ay. Oye, ¿qué tienes, novio? No. Por el momento no. Ay, ¿y yo qué estaba tan mencionada con Martín? Sí, hombre. Ya le platicó tu hermana. Fíjate nada más qué descarado. Quererlas enamorar a las dos al mismo tiempo. Eso no tener abuela, carajo. Pues no. Pero cuando vea que ando con el comandante, se va a llevar un palmo de narices. Ahora tengo que pensar yo cómo vengarme de él también. Pero a mí se me hace que el tal Martín no las quería ni a ti ni a ti, sino lo que él quería era la hacienda de su madre. Si nada más tiene la cara de güey, pero no tiene nada de güey. Ay, pero mira, déjalo. Le va a salir el tiro por la culata. Ay, pero ya no hablemos de ese idiota. Pues sí. Mejor cuéntanos cómo te fue, con todo detalle. La sonrisa de oreja, ¿verdad? Bueno, bueno, a ver. Bueno, pero consta que si les cuento, después no me van a tener envidia, ¿eh? No va a ser mi culpa. Hombre. Por mí no hay bronca y por ti menos, ¿verdad? A ver, así que suéltale a su ronco pecho. Les voy a contar. Bien. Ay, este muchacho nada más mirándonos. Ay, nada más que tiene cara de idiota. Este es estúpido de Martín. ¿Qué es aquí, eh? Pues no lo sé. Órale. Pero acaba de llegar a la cuna del lobo, ¿eh? Vete, matador. Hola, muchachas, ¿cómo están? Órale, ya se hagan. Hoy teníamos una cita tú y yo. Pero aprovechando que aquí nos encontramos, de una vez podemos hablar lo que quieras. Y si quieres hablar conmigo, pues de una vez, ¿tú? Porque no me acuerdo cuándo nos íbamos a ver. Si hoy o mañana. No es lo que están pensando, muchachas. ¿Sabes qué, Martín? Aparte de todo, eres un cobarde. ¿Qué pensabas? ¿Que nos íbamos a pelear por ti? Ya, se te armó. Ana entendió mal las cosas. Yo solamente buscaba su amistad. A mí la que me gusta es Inés. Ya mejor cállate. Es un cobarde. No te vuelvas a cruzar en nuestras vidas, baboso. Cretino. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¡Viento! ¿Cómo te quedó la cara, eh? ¿Cómo su cara así, cabronas? ¡Cállese! ¡Cobarde! ¡Cállese! 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 No, no, no. Relámpago. ¿Cómo te he extrañado, Relámpago? No te imaginas las ganas que tengo de montarte de nuevo. ¿Cómo te quiero? Relámpago. ¿En esta casa? En esta casa hay muchas cosas de valor. Sobre todo, mucho dinero. Y en dólares, te mando esta carta con Relámpago. Por favor, no tardes. Tu amor. María. Un beso. No, no, no. Relámpago, confío en que llegarás con plaza. Vamos, bonito. Vamos. Acinto. Qué buen licorcito, ¿no? Pues ojalá que María Lucía esté bien y se les haya pelado a sus desgraciados. En total, pues un descansito no nos va a caer mal, ¿no crees? Claro que no. Qué bueno que estamos juntos, muchachos. Hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿entendido? Hasta la muerte. Es importante que entendamos eso. Estamos juntos. No es el caballo de mi novia. Creo que sí. ¿Por qué no vamos a ver? Pues, ¿qué pasó? Este caballo siempre sigue a mi mujer. Ella debe estar aquí cerca. Estoy seguro. ¿Qué te pasó si hablaras? Les dije que no nos iba a fallar. Véanlo. Y ya estoy pensando que es demasiado lista para ser mujer. Te lo estoy diciendo. Dábela, esta me la guardo de recuerdo. Salud por ella. Pásenle. Despacio. Pásenle, pásenle, pásenle. Ya está el despacho. Pásenle. Rapidito, rapidito. Quedamos aquí. Ibas a venir tú solo. Aquí ibas a traer a esos usos imbéciles para acá. Ya estoy con ellos. Pásenle. Allá está el despacho. Pásenle, rápido. Ahí en ese cajón está libre. Por favor, no hagas nada de ruido, carajo. No, 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 no. Este, vénese. ¿Qué es el cajón, carajo? No quiero nada de ruido. Yo me quedaría fuera vigilando para que nadie le dé al médico, por favor. Ay, eres tú. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No puedo ir a la casa. Y bueno, salió. Dios. Qué susto nos hiciste. Nosotros tampoco podemos dormir. ¿Por qué no nos vamos a tomar un té? Ya suéltame, carajo. ¿De qué se trata todo esto? ¿Es que aún seguimos a venir tú solo? No puedo ser creyoso, imbéciles. No puedo ser creyoso. No puedo ser creyoso. No puedo ser creyoso. ¿Por qué no nos violaron? ¡Nos violaron! ¡Esos desgraciados nos violaron! ¡Se metieron a la casa para robar a Rodrigo! ¡Date por el comandante! ¡Miren! ¡Miren cómo me golpearon y nos violaron! ¡Esos desgraciados nos llevaron todo el dinero que había en la casa! ¡Ay, don Regino, no nos lleven solos, por favor! ¡Maldito! ¡Pero quién pudo atreverse a cometer esa villanía! ¡Le juro que si los agarró, los mato! ¡Muchayas! Creo que llegó la hora de que le digan toda la verdad a su padre ¿A qué te refieres? Para mí esos hombres los mandó Martín ¿Martín? ¿Se refieren al hijo de doña Renata? Sí Ellas no querían decir nada a usted para no meterlo en problemas Pero ellas me platicaron que las estuvo enamorando a las dos al mismo tiempo No creo que se atreva tanto Él sabe que soy capaz de matarlo Hoy en la mañana lo pusimos en su lugar Sí, sí, don Regino Esta mañana lo aventamos al agua sin tener compasión alguna ¡Mieto! 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 ¿Cómo te quedó la cara, eh? ¡Mieto! 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 Y él nos amenazó Y mire Más claro que el agua no puede estar Él fue Lo que no se puede hacer Porque Renata y Martín necesitaban dinero Y me robaron el dinero que tenía yo en la caja O va a usted a hablar con ellos O voy yo a pedirles cuentas No, don Regino No tenemos pruebas Pero nosotros somos los únicos sindicados para encontrar a esos culpables, ya verá Sí, papá, por favor, no queremos que te pase nada No Y le advierto, si usted no da con ellos, lo haré yo Porque esto es una cuestión de honor Lo haremos, don Regino, de eso puede estar seguro Yo soy parte de la familia, yo también, ¿verdad? Pues ellas creen que tú eres el culpable, que tú los contrataste Mi hijo es un caballero, sería incapaz de hacer una cosa así, yo lo eduqué Reconozco que sí les anduve rondando, las chavas me gustan, están muy guapas, pero no pasó de ahí Pues mi deber es investigar, y lo haré sin importarme, caiga quien caiga Adelante, señor Comprendan que le existirá un señalamiento expreso en su contra Nuestra obligación precisamente es eliminar de las listas a todas aquellas personas que parezcan sospechosas Me están ofendiendo No más eso faltaba, que nuestro prestigio de gente decente estuviera manchado por dos niñas tontas No es justo, comandante, que se le acuse a Martín de algo que no ha hecho No me extrañaría que este fuera un teatro muy bien planeado para perjudicarme Sí, comandante, lo que pasa es que quieren vengarse de mí, por haberme burlado de ellas Sí, comandante, y todo lo que dicen es mentira No, no es mentira, sí fueron atacadas y muy salvajemente Ahora soy yo la que exige que se llegue a la verdad No voy a permitir que se manche mi reputación y mi prestigio Tengan la seguridad, que así lo haré ¿Qué pasa, don Regino? ¿Para qué soy bueno? Anoche asaltaron la hacienda y atacaron a mis hijas Lo siento, quiero que me busques unos pistoleros Si el comandante Ramírez no me entrega a los culpables en 24 horas Yo personalmente iré a buscarlos Ahorita se los traigo, don Regino Creo que ya nos perdimos Pues, ¿a dónde va este camino? Este camino atraviesa la sierra, pero es muy peligroso ¿Pero a dónde va? Muchos dicen que va hasta el mar Muchos también lo han tomado, pero ya no regresan Bueno, pues yo creo que hay que seguir, ¿no? Y pues agarrar nuevos rumos, ¿no creen? Creo que tienes razón, por aquí somos muy buscados Nada perdemos Así es Pues vamos Vamos Encontrar a estos tres asesinos será difícil Pero no imposible Entonces, ¿aceptan la chamba? Aceptamos Bien Bien Aquí tiene la mitad La otra se las daré Cuando sepa que mataron a esos chacales Delo por hecho Gracias, Pino Estamos para servirle, don Regino Que te vaya bien Estoy seguro que esa mujer, comandante Acompañaba a los tres fugitivos en la cantina Además, no se le hace extraño Que sean tres los fugitivos Y que también sean tres las personas que andamos buscando Yo también relacioné el ataque con esos tres desgraciados Pero María Lucía fue atacada y violada De haber sido su cómplice Hubiera huido con ellos Tal vez ya no pudo escapar con ellos, comandante Y no le quedó más remedio que fingir Y quizás se haya quedado con toda la intención de confundirnos No, pues yo creo que sí, ya nos perdimos Definitivamente este no es el camino Vamos a buscar dónde descansar esta noche Mañana buscaremos el camino Ese que nos lleva hasta el mar Sí, yo ya estoy muy cansado ¿Qué nos lleva hasta el mar? No, pues ¿cómo que nos lleva hasta el mar? Yo creo que le da la vuelta al mundo, ¿no? Muy cansado ¡Órale, jacito! Vamos a descansar, muchachos Vamos, venga Ahí se me viene Una cueva, muchachos Aquí podemos escondernos A ver si nos encuentran Miren, miren, una moneda ¿Una moneda? Es oro Ay, sí Oye, ese es oro Pero, qué raro Por aquí no hay minas de oro No, para mí que es pura casualidad Alguien ha de haber pasado por aquí y se le cayó Ah, pues que eres cuidado Mejor hay que hacer unas antorchas Y entramos a la cueva Y a ver qué encontramos Sí, con suerte encontramos más Vamos a buscar unos palos para hacer unas antorchas Vénganse Mi moneda Hay que preparar bien estas antorchas Sí, hombre Imagínate si nos encontramos esa moneda No, hombre Uy, hermano Qué bonita está Ay, qué precioso es el oro Ay, qué precioso es el oro Ay, qué precioso es el oro Dérmela, dérmela Es un buen Esta es mía Bueno Bueno Dérmela 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 Esto es por traidor Hay que tirar los cuerpos al barranco No nos conviene que los encuentren Porque van a empezar las investigaciones Olvídate de los cuerpos Nuestros pilotos saben encargar de este perro Sí, ahorita lo importante es buscar A ver si hay oro Vamos, vamos No, no, no Oh missing a perdón No, no, no No, pero no ¿Qué? ¿No has encontrado? ¿Nada? Nada. Fueron puras ilusiones. Esa moneda puede ser la única yo creo. ¡Planca, cinto! ¡Vengan a ver lo que encontré! ¡Vengan a ver lo que encontré! ¡Oro! ¡Oro! ¡Qué maravilla! Esto es como una bendición. Es como si nos lo hubieran mandado para que... para que ya no te hubiéramos robando y matando para sobrevivir. ¡Qué ironía! Ofrecen millón y medio por nuestras cabezas. Y aquí hay tanto dinero que le podríamos pagar a todo el pueblo. para que no nos entregaran. Y nosotros que estábamos dispuestos a... a morir huyendo. La vida nos ofrece esto para seguir viviendo. En esto podríamos vivir como reyes toda la vida. Pero hay que sacarlo de acá. Exactamente. Necesitamos picos, palas. Debe haber más sobre el fondo. Pero eso nos llevaría mucho tiempo. Tal vez días. Uno de nosotros de verdad deberá de ir al pueblo a traer una carreta, caballos, para sacar todo el oro de acá. Pero quiero agarrar. Nos echamos una partidita. Y el que pierda, pues va por lo que sea necesario, ¿qué les parece? ¡Juega el pollo! ¡Juega el pollo! ¡Que déjenlo todo, eh! ¡Nadie agarre nada, eh! ¡Ven a ver ahí, déjenlo! ¡Ya vete! ¡No hay nada que ver! ¡A vivir como reyes! Ha llegado la hora de decidir quién irá a conseguir todo lo necesario. Los dos que saquen las cartas más altas se quedan. El que saque la carta más baja, se va. De acuerdo. Que la suerte lo decida. Ya están barajeadas. Ustedes son testigos. Así que, pues a ver cómo nos va. ¿Qué tienes? Caballo. ¿Tú? A mí me tocó cinco de espadas. Uy, pues a mí tercia de copas. Ya perdí. Y es mejor que me vaya. Entre más pronto es mejor. Suerte. Voy a confiar en ustedes, ¿eh? Te deseamos lo mejor. Porque ya son mis hermanos. Cuídenme mi cachito de oro, ¿ok? Nos vemos pronto. ¡Vamos! Oye, Aurelio. Dicen que la ociosidad es mala consejera. ¿A qué te refieres? Que esa fortuna puede ser de dos y no de tres. O sea, tuya y mía. ¿Y qué hacemos con Blas? Mira, a los tres nos buscan vivos o muertos. Y si matamos a Blas, pues nadie nos puede acusar. Sí, tienes razón. Y así el oro sería solo de los dos. Sí. Y nada más para ti y para mí. En cuanto llegue con todo lo necesario y nos ayude a cargar el oro, lo matas. ¿Y por qué lo tengo que matar yo? Porque tuviste la idea. Está bien. Así será. ¡Ja, ja, ja! Percibes el olor al caballo de Blas, ¿verdad? Yo también. Yo también. ¡Blas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Blas? Bien. ¿Qué, comandante? ¿Les caemos encima? No. Esperaremos a ver hacia dónde se dirigen. Con suerte los atrapamos a los tres juntos. Oye, Blas, ¿y de verdad piensas compartir todo el oro con ellos? Es mucho. Piénsalo. Por eso me gustas. Estelario, vete a preparar lo que te dije. Sí, señor. Ándale. Gracias. Sí, 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 sí. ¿Dónde están? Traigo una buena comida que los va a alimentar muy bien Y un buen chupe ¡Acá estamos! ¡Sube! En lo convenido, mi socio De acuerdo Caramba, ¿qué no se pudieron haber venido más arriba? Corrí con suerte, ¿eh? ¿No tardaste, sí? Encontré todo aquí cerca Y un buen chupe Y aquí está la comida Ya bueno, porque ya estábamos a punto de comernos el uno al otro Está bien buena, ¿eh? Para que se pongan a gusto Son tracoyitos, también traje un poco de... De taquitos de carne y todo Ahí está, pues ¿Qué? ¿No vas a comer? No, yo ya comí rete harto Mira Pero un traguito sí me aviento Mira, quesito Y es el bueno, ¿eh? Lo acaban de hacer ¿A poco no estaban buenos los tamalitos? Ricos ¿Verdad? Se los acabaron todos, ¿eh? No sé qué pasó Pero me duele mucho la panza Es que tragamos como marranos Sí, échense un traguito Para que les asiente el estómago Y así la comida se les distribuya bien Y entonces ya pues haga Les haga bien Les haga provecho, pues Porque tú ya ves Cuando uno come carnitas, barbacoa, todo Pues uno toma tequilita y todo eso Pues para sentar bien Eso es una cosa ¡Ya cállate! Ay, desgraciados Pero ustedes también se van a morir Esa comida estaba envenenada Desgraciados ¡Maldito! ¡Desgraciado chacal! ¡Desgraciado chacal! ¡Desgraciado chacal! ¡Desgraciado chacal! ¡Vengan a ver lo que encontré! ¡Vengan a ver! 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 Tríodos, cúrpidos ¡Y nada más! Todo está en charola de plata Ahora sí voy a darme la gran vida que siempre soñé El dinero será para mí sola A ver, también muertos Mi reina, tú te quedas Me sigue cuidando No cabe duda Nadie sabe para quién trabaja Ahora todo este oro será completamente mío Mío Yo no estaría tan seguro Ese oro irá para la iglesia del pueblo Para que beneficie a quien realmente lo necesite Andando No me jales No me jales, cabrón No me jales Suéltame Suéltame Nada Por eso hay que hacer los pases Yo estoy de acuerdo Don Regino Aprovechando el momento Quisiera pedirle la mano de su hija Inés No, hijo Tú eres un buen muchacho ¿Qué nos hizo, mi amor? Bueno, señora Renata Pues aprovechando la ocasión Quisiera también pedirle formalmente la mano de su hija, Celia Claro que sí Ya se habían tardado Eso sí Esto Hay que deslegarlo Vamos Nos vamos 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 Tres hombres y una mujer Hicieron su propia historia Ni a cual ir como maleantes Cuando se llegó la hora Ellos fueron tres chacales Y ella fue la carroña Ciudades y rancherías Fue mucha su mala fama Si ofreció gran recompensa Para el que los entregara Al comandante Ramírez Y nadie pudo cobrarla Jacinto, Blas y Avelio Fueron los tres malvinientes También María Luisa López Bonita y muy ambiciosa Logró engañar mucha gente Más la suerte es caprichosa Y échale ganas ¡Liberto Benavides, compadre!